¿Qué dice mi gente? ¿Cómo está? Antes de comenzar con el video pues tenemos muchas novedades respecto a lo que tiene que ver Barcelona, MLE, Liga de Quito, ecuatorianos en el exterior y otras cosas más. Pero sin antes te invito a que me regales un super like, que actives la campanita que pongas aquí en todas y sin más mis cracks comenzamos con el video. Entró a la historia con el EO, Ángel Mena y su nuevo logro en la Liga MX. El ecuatoriano Ángel Mena sigue cumpliendo grandes jornadas con el conjunto de León mexicano. Desde su llegada al cuadro felino en la temporada 2018-2019, ha demostrado sus condiciones innatas de goleador y sobre todo de convertirse en un elemento importante para el club. De acuerdo a estas estadísticas del periodista Javier Sol a través de su cuenta personal de Twitter, el ecuatoriano llegó a la cantidad de 67 goles. Estas anotaciones se desglosan de la siguiente forma, 62 en la Liga MX, 3 en la Liga Cup, 1 en la Copa M y 1 en la Conca Champions. Además que ha sido campeón en el torneo Apertura Mexicano 2020, campeón Liga Cup 2021, goleador en el 2019, balón de oro en el mismo año y al estar de la Liga MX en el 2021. Celebraron la victoria en Casa Blanca. Mira lo que hicieron las jugadoras de El Cuadro Amarillo en el Rodrigo Paz. En el marco de la undécimo tercera jornada de la Superliga Femenina, el resultado de mayor connotación fue el que consiguió Barcelona ante Liga de Quito en el mismísimo Rodrigo Paz Delgado, donde por primera vez las amarillas ganaron en este escenario. Ante esta victoria, las integrantes de Barcelona se las ve felices y colocaron además una frase interesante, cuando en Casa Blanca estaban creídas que nos iban a golear y nosotras humildemente regresándonos en bus con los 3 puntos y una expulsada. Detalló la jugadora de Barcelona, Justin Cuadra en este posteo, en la que se vieron envueltas todas las jugadoras felices. Esperan hacer un buen encuentro de ida por los cuartos de final de Copa Sudamericana, Jaime Ioví y su impresión ante Deportivo Táchira. Independiente del Valle, tendrá el primer enfrentamiento con Deportivo Táchira por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde Jaime Ioví, delantero del tricolor rayado, comentó que el duelo no será nada fácil. En esta competición no hay nada fácil, Táchira lo ha demostrado y nosotros ya nos conocen, saben nuestra manera de jugar y en cualquier cancha vamos a tratar de hacer nuestro juego. Es un equipo que tenemos alrededor de 25 jugadores que están disponibles para el profe y eso es lo bueno de este equipo, porque estamos, como tú lo mencionas, en tres competiciones que son muy importantes y eso va a ser importante al final de temporada para ver en qué estamos. Total respaldo para Miguel Ángel Loor, el actual presidente de la Liga Pro seguirá en el cargo por cuatro años más. El presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Loor, fue reelecto en su función y seguirá al frente del organismo deportivo en un nuevo periodo de cuatro años. Loor, único candidato, recibió el respaldo mayoritario de los directivos obteniendo 21 votos a favor, mientras que se registraron cinco votos nulos. Y sí, la idea es trabajar de la mano con la federación y con todos los organismos deportivos del país. Vamos a tratar de luchar porque estos cuatro años sirvan, hayan servido de cementar las bases, les conté antes de entrar acá. Ya nosotros recibimos la Liga Profesional en un papel y hoy ya es algo importante y la idea es hacerla seguir creciendo y para eso trabajaremos junto a todos ustedes de la mano. Cambia su estadio para el encuentro de este fin de semana ante Muchuruna. Barcelona recibirá a los del Ponchito en el Chucho Benítez. Barcelona Sporting Club se alista para disputar su partido ante Muchuruna este domingo 19 horas por la fecha 5 de la segunda fase de la Liga Pro. Mediante sus redes sociales, el cuadro torero confirmó que el duelo ante el Ponchito se lo disputará en el estadio Cristian Benítez. Hay que manifestar que la primera fecha el ídolo jugó en el Chucho y cayó derrotado 1 por 0 ante Delfín. Total respaldo para Ismael Rescalvo. Mira lo que dijo el presidente de Emelec, Nassim Neme. Respecto a los resultados que ha conseguido Ismael Rescalvo con Emelec, mediante una entrevista, el directivo defendió al técnico y rechazó su salida del bombillo. ¿En algún momento pensó en que no, Rescalvo ya no va, voy a traer a otro o simplemente ha seguido firme? No, cuando tengo confianza en quien está haciendo el trabajo, no tengo por qué hacer cambios. ¿Y no tiene en mente ningún nuevo nombre? ¿Como entrenador? No, nada que ver. No, Rescalvo está ahí y va a estar mientras esta comisión directiva esté al frente. Habló de Jorge Célico y de los penales de Barcelona. Carlos Raffaro Moreno hizo sus impresiones tras fallar el penal ante Independiente. Si usted me pregunta puntualmente, el tema de los penales es un tema, por lo menos a mí me encanta, que se den responsabilidades, normalmente hay responsabilidades y cuando en este caso los responsables no están en la cancha, que fue lo que sucedió. Uno, dos, tres. Yo soy amigo de la organización, soy amigo de la suma de detalles. Ya lo hablamos. Y a partir de ahora, cuando haya un penal y no estén los encargados, el único que va a designar quién patea es el entrenador. Nadie debe acercarse. Y esa es la indicación desde el presidente y ya consensuado con el cuerpo técnico. Recibirá 70 millones de dólares. La mejor noticia que recibió Barcelona por la final de Copa Libertadores que se jugará en este 2022. Emanuel Martínez se queda en Barcelona. Pese a que había un acuerdo con América Mineiro, el argentino decidió no moverse del club hasta fin de año. La novela de Emanuel Martínez, una de las figuras de Barcelona, ha terminado con un final feliz, sobre todo para los hinchas que querían seguir viéndolo con esta camiseta. Para recordar que entre Barcelona y América Mineiro ya había un entendimiento para la compra de un importante porcentaje del pase, pero todo quedó truncado después de la decisión del argentino de 28 años. La sensación que la Copa Libertadores generaría 70 millones de dólares para la ciudad, la Copa Libertadores en su estadio. Durante una entrevista, el presidente de Barcelona, Carlos Daffaro Moreno, confirmó que el Estadio Monumental será la sede de la final de la Copa Libertadores, donde ingresará 70 millones de dólares por parte de la Conmebol. La sensación que la Copa Libertadores generaría 70 millones de dólares para la ciudad, la Copa Libertadores en su estadio. ¿Cómo lo ve? ¿El municipio ya va a desembolsar 2 millones? ¿Falta el Estado también de aportar su dinero? Con respecto a la final única, tenemos que entender que es un evento y una fiesta que organiza Conmebol, la Federación y el municipio de Guayaquil. Barcelona cede su casa para que se dé esta fiesta y los encargados de la inversión son estas tres entidades. Entonces, a partir de ahí, entre una elección que se hizo en un momento en varias sedes de Sudamérica, creo que fueron 4 o 5, se terminó diciendo sobre la de Barcelona, nosotros orgullosos, pero en esto no decidimos mucho, simplemente nos ponemos a la orden para todo lo que haya que hacer en tiempos y formas y nosotros hemos asumido con gran responsabilidad desde el principio la posibilidad de que esta fiesta se haga en casa. Hoy por hoy, vamos bien, cada día mejor. Ya entiendo que todos los convenios se están firmando esta semana, pero insisto, Barcelona aquí es el dueño de la casa que pone su casa a disposición y como es una fiesta que va a estar en los ojos del mundo, la casa debe estar lo más hermosa posible, así que contentos, encantados. Bueno mi gente, ha sido todo por el día de hoy. No olvides suscribirte al canal, activar aquí la campanita, ponerle todas, regalarme un super like. Nos vemos en un próximo video mis cracks, topes y... ¡Chau!